Están subiendo los soldados para bajar por los ataúd. El personal de la Fuerza de San Ramón está apoyando el traslado de uno de los fallecidos de la zona de FRAVÉ. El personal de la Fuerza de San Ramón está apoyando el traslado de la Fuerza de San Ramón. El personal de la Fuerza de San Ramón está apoyando el traslado de la Fuerza de San Ramón. El personal de la Fuerza de San Ramón está apoyando la Fuerza de San Ramón cuesta la Fuerza de San Ramón de México. Disculpe por favor. Queremos emitir nuestra solidaridad, nuestro pésame a la familia Cahuana Ochoa, particularmente a la mamita Alejandra Cahuana, de casi 70 años de edad, que le está tocando vivir una situación terrible, frente al asesinato de cinco integrantes de su familia, tres de sus hijas y dos nietas.